El día de la continuación de la audiencia de incumplimiento realizada por la dirección de contratación y el ordenador del gasto de ese momento, los abogados del contratista se manifestaron y radicaron ese día una recusación para la directora de contratación y para el secretario encargado de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. De acuerdo con la ley 1437, es decir, el Código de Procedimiento y Contencios Administrativo, pues esas recusaciones, quien las decide si hay lugar o no, es directamente el jefe, el superior jerárquico. En este caso de la dirección de contratación, sería yo como directora del Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos y para el caso de secretario, sería surtida por el señor gobernador. Esa recusación fue radicada de acuerdo con los términos legales y está en proceso de análisis para el respectivo pronunciamiento. ¿Cuándo fue enviada esa recusación? Esa recusación fue enviada, no tengo acá la fecha exacta, pero con mucho gusto les daría como tal la fecha de erradicado de la recusación por parte de la dirección y del secretario encargado de desarrollo agropecuario. Luego de esa recusación, ¿ya se tiene establecido cuándo se estaría dando a conocer la fecha de la audiencia sobre ese tema de fertilizantes? Sí, los términos de la audiencia quedan suspendidos hasta que no se pronuncie sobre la recusación. La recusación se estaría resolviendo la otra semana y una vez se resuelva, pues se reanuda como tal el procedimiento sancionatorio administrativo.